¡Hey! Muy buenas amigos de YouTube, aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a este nuevo videazo de Sonic Frontiers Y bueno chicos, en esta oportunidad vamos a terminar donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Y es que vamos a trabajar, digo, vamos a derrotar al último jefe que se llama Supreme Mil disculpas chicos, pero no voy a poder traer el final del DLC de momento porque estoy atrapado en una zona que es bastante inaccesible del DLC La cual no me permite poder conseguir las esmeraldas del caos, bueno, o entrar en el modo desafío de Sonic, que es una de las torres de arriba Así que bueno, por no dejarlo sin vídeo, he decidido traer, perdón, que se me traba la lengua He decidido traer este, que es el final original del Sonic Frontiers y después voy a traer el DLC Claro, si es que me alcanza el tiempo, esa es otra cosa también Y bueno, con el favor de Dios voy a ver si logro conseguir el último trazo del DLC Que es el que necesito para poder seguir trayéndolo aquí al canal Y bueno, vamos a concluir con la última parte de la historia del final original Que para mí es muy triste, pero bueno, que le vamos a hacer, eso es lo que hay Y es lo que tenemos que entregar, así que vamos a agarrar la última esmeralda Y entramos en el modo cinemática Vale Ya que está, está bajito al audio Lo sé Eres bastante, así que la encontré Ven, acaba con ese gigante Y no se te ocurra perderla Te he decepcionado yo alguna vez Y nos convertimos en Super Sonic ¡Ah, qué bonito! Eggman ayudándonos después de todos los problemas que nos ha causado Ice Age Es tan bonita Y bueno, aquí vamos El último jefe Supreme Supremo no tiene nada Porque gigante era más difícil según lo que yo vi Y lo que yo jugué también Bueno chicos, aquí vamos Ya estamos convertidos en Super Sonic No Pero es que no me da ni tiempo de atacarlo correctamente Oh Oh Ok Ok Este es que no es tan difícil Es súper sencillo De hecho no estoy tan emocionado como lo estaba con Gigante O con Quiver Pero por lo menos Voy a llegar a entretener Ok Ahora va la segunda fase Y la última ¿Verdad? 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 que ya has control ahora sí toma ok cuando estoy cansado de que me aleje este men pero qué pasa este es mejor que evitando la cinemática sinceramente prefiero que me dé así a que a poner el escudo porque es contraproducente va a ver creo que puedo mejorar esta habilidad si la mejoré venga ah pues no mentires pues ya colega no me pero como que no le baja la vida que no le baja la vida ay que se me cae el teléfono pero por qué no le baja la vida quiero acabar con el jam pero bueno y entonces voy a tener que utilizar combos más más fuertes para ver si le baja no es que no le baja no le baja pero es que acaso se habrá buggeado ah ya tenía que describir esa cosa para que estudiara una cinemática parece que no le baja la vida entiendo ok mira que es contraproducente viste ok ahora si muertísimo y que no vas a explotar como los demás ¿se ha acabado? ¿se ha acabado? no sé lo que debo hacer, debo dejarte lo entiendo, ve y cumple tu opinión interesante ok por eso no murió supongo ahora vamos al final boss the end very nice bro ahí vamos ay este Eggman tiene unas frases únicas colega hay que ver que Eggman tiene corazón destruyó vuestro hogar os quitó la vida ¿me vais a dejar que lo vuelva a hacer? necesito vuestra ayuda podemos acabar con esto por favor ok yo ganaré mortal has cumplido con tu propósito ¿ah sí? ¿de verdad? ahora llegará tu fin no, no lo creo soy vacío en tu no, solo eres otro más otro villano más del montón no, 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 no no, no infinitas estrellas infinitas puertas infinitas piedras todos cajeron todos destruidos todos no, 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 no lo que queramos este No, no, no. No sabía de qué cuáles están para la ching, Indie. No sabía de qué cuáles están para la ching, Indie. Ok. Tengo que reconocer que esto es más difícil de lo que parece. Vamos, Indie, eso es todo lo mejor que tiene, de verdad. ¡Hostia! No, no, esto no es bueno, estoy cometiendo errores básicos de novato. Estoy cometiendo errores de novato. Vamos a ver. No, no, esto no es bueno. Tú brillas, huelas sobre mí como un bosquero. Soy inevitable, soy incontestable. Volvías a esta encarnación con todas tus cuentas. Claro. No cambia nada. No eres valiente. No saldrás victorioso. Sí soy valiente y sí saldré victorioso. No importa la forma que da usted. ¡Hostia! ¡No! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡No! ¡Eso es... ¡Ay, caramba! ¡Esto es tu fin, bien! ¡Vais a acabar derrotados por mí! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Se va a autodestruir? ¡No! ¡No Sage, ¿qué haces?! ¡No! ¡No! Por favor, cuida de mi padre. Cuida de mi padre. Cuida de mi padre. Y el pobre Eggman se queda solo. Y ahora los créditos finales. Bueno, bueno chicos, eso ha sido todo. Ay, qué bonita canción. Bueno chicos, como decía, eso ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue divertido para mí. Yo me la pasé bomba. Es increíble que me gasté, vamos a ver, casi como 300 dólares para poder jugar este juego. Tuve que comprar la consola, tuve que comprar el juego. Y bueno, me fue bastante rato para poder llegar hasta este final, la verdad. Fueron casi como 4 meses que me tomó, 4 desde octubre, ¿no? Sí, desde octubre, octubre, noviembre, diciembre. No, fueron 3 meses. Y vaya, no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo. Pero bueno, aquí está. Quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo los videitos que traje al canal. Que los aprecio mucho, los llevo aquí en mi corazón. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, chicos y chicas. Después traeré otro gameplay de alguna otra cosa. Pero por el momento me voy a enfocar más que todo en seguir trayendo teorías de Dragon Ball. Y traer otro tipo de contenido al canal. Porque la idea es seguir trayendo y estar buscando la forma de renovarse. Así atraigo un nuevo público, nuevas expectativas, nuevas cosas. Y bueno, ya veremos que se consigue más adelante en el futuro. Vamos a ver si se puede omitir la intro. No. No se puede omitir los créditos finales. Bueno, supongo que lo voy a dejar así hasta que termine de mostrar la cinemática final. Porque bueno, como este es el final, me puedo dar el lujo de permitir que se muestren los últimos créditos. Y además, para las personas que me quieren acompañar hasta el final, lo cual es bastante raro porque son pocas. Por lo menos puedan precisar la última escena conmigo y podamos comentarla. ¿Les parece? Espero que sí. Bueno, vamos a seguir esperando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!